Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez en el segmento de Zumba Fitness y tenemos una invitada especial, Sandra Reyes, alumna y ahora instructora de Zumba. Sandra, explícanos cómo te convertiste en instructora. Bueno, primeramente tomando clases con John, me encantaron las clases y decidí convertirme en instructora de Zumba. Lo hice en Nueva York con compañía de John y de ahí soy instructora de Zumba ahora. Muy bien, y ahora vamos a hacer una canción, pégate más y como siempre digo, 100% ¿qué? ¡Sexy! Ok, aquí vamos. Gracias. 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 Amazon. ¿Voy? rée 恬 ISIT Langro Queen Why? True Queen Gracias. Gracias.